Imagínense que es una fiesta tan grande y tan linda. Sí, por supuesto. Y bueno, más allá de la unión, convertir en los dos el amor, ¿no es cierto? Hoy fue un día de que se habló sobre el amor, el amor de la solidaridad, el amor de la ciudadanía en estos momentos tan difícil. El amor también en una Argentina que no está pasando su mejor momento. Un día muy especial, ¿no es cierto? Sí. De brochero aprendemos también que una opción preferencial por los pobres, ¿no? Ya mismo Pablo también, digamos, porque él no lo conoció a Jesús, sin embargo se siente un apóstol, ¿no? Y su modo de vivir en forma austera, pobre, digamos con lo opuesto, por decirlo así, y sin embargo se consideraba muy rico. También brochero se consideraba, ya en los últimos años escriben una cartita, yo soy muy rico, ¿no? Porque lo tengo todo. Tengo la oración, puedo celebrar la misa, tengo quien me cuida, y eso lo consideraba una riqueza, ¿no? Y su vida fue siempre pensar en los demás, que ese es el gran amor a los pobres, es decir, no pensar en uno mismo sino pensar en los demás. Luego eso se abre a una cantidad de obras de misericordia, como estas que está viviendo el pueblo y el pueblo cristiano, aquí en Salto y en tantos lugares de la Argentina, ¿no? Es cierto, la Universidad Católica sacó en el barómetro social una estadística que, si la pensamos, cada tres argentinos uno la pasa mal, ¿no? Los obispos decimos en un documento que tienen menos de todo, menos estudios, menos salud, menos trabajo, ¿no? Y no la pasan bien. Bueno, ahí podemos seguir quejándonos. Los cristianos respondemos solidariamente, ¿no? Cuando a alguien le pasa algo, lo primero que tenemos que hacer, no quejarnos para arriba, sino a ver qué puedo hacer por el otro, ¿no? Y eso nos enseñan Pablo y el cura brochero, pensar en los demás y no pensar en uno mismo, ¿no? Para la iglesia, en este caso argentina, ¿no? Un cura brochero santo, el primer santo, un papa argentino, ¿es como darle una fuerza interior a la iglesia argentina? Y sí, nosotros, a ver, entendemos que el cristianismo, desde el primer momento de la patria, ¿no? Acabamos de cumplir 200 años de la independencia. Poquito menos de la mitad de los congresales eran curas y frailes, ¿no? Muy comprometidos con la obra de la patria. Bueno, a partir de ese momento la iglesia se siente muy argentina, muy peregrina la argentina, pero con raíces y el corazón puestos en la argentina. Y este es un momento muy especial en que Dios nos ha bendecido, es decir, tomó de nuestro pueblo para dirigir la iglesia a un hombre, que lo conocíamos acá, pero que hoy, yo tengo que decir, haberlo conocido antes, pero a mí me sorprende cada rato, ¿verdad? Porque es muy creativo, digamos, en todo, ¿eh? En las palabras que inventa, en los gestos que hace, ¿eh? Yo no podría decir, bueno, ya eso lo vimos. Y vimos algunas cosas, pero siempre es delumbrante. Y cuando vamos a ver al papa, no vamos a ver a Jorge Bergoglio, vamos a ver a Francisco, que es el papa de todos, ¿no? Mucha gente a veces se confunde un poquito, voy a ver a mi amigo, ¿no? Digamos, no, no, este es Pedro, que conduce la barca, ¿no? Es Pablo, porque Pedro y Pablo son los que le dan fundamento al Vaticano, porque ahí dejaron la vida, ahí fueron martirizados, ¿no? Por eso tiene la espada, Pablo, no porque la usó, sino porque se la dieron con la espada. Esa es la cuestión. Yo creo que es una bendición. Y después la bendición del santo Curio Brochero y de los beatos que tenemos. Cresencia Pérez, Eferina Mucurau, un araucano, un rey araucano, un príncipe araucano, este, Laurita Vicuña, y, bueno, también la de Córdoba, como se llama este, a ver si me fue el nombre, la beata. Las cordobeses me van a matar. Ahora se me hizo una laguna de la. Creo que hay mucha gente, pero además hay mucha gente laica también. Mamantula. Mamantula era una laica, ¿no? Digamos, una beata, digamos, no era una religiosa, estrictamente hablando, era una laica. Este, así de que estamos muy contentos, ¿sí? Y el gran desafío es ponernos a la altura de ellos, porque vivieron austeramente, ellos sí que cumplen esa consigna de Francisco, una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Este, y me parece que eso no tiene que ser solamente palabras, ¿no? No tiene que quedarse en palabras y no bajar a las manos, ¿no? Digamos, esa es la actitud. En eso se lo venimos a pedir a San Pablo y al curauchero hoy. Bueno, nosotros les queremos agradecer, no lo queremos molestar más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en este tiempo. Al contrario. Y, bueno, ya que llegamos a los hogares, a las familias, especialmente las familias que están pasando mal este momento, sobre todo del agua, en esta zona, este, hoy en la misa las vamos a poner muy especialmente cerquita de Jesús, en el cuerpo y la sangre, ¿no? Cuando ofrezcamos el pan y el vino, también vamos a ofrecer todos sus problemas, sus cosas, sus esperanzas, y así como se transforman el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, le vamos a pedir que Dios, el buen Dios, transforme también estos sentimientos que ustedes tienen en cosas buenas, ¿no? Y que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén.